La verdad que muy contentos porque, primero por la invitación, 93 años, la verdad que es mucho tiempo y mantener un club de estas características, con lo que representa deportivamente, con lo que representa la región y en el país, el Club San Fernando, y con lo que representa para nosotros como sanfernandinos, la verdad que es muy importante y nosotros como funcionarios estar acá, acompañar en este aniversario, es prácticamente una obligación, así que bueno, contentos por participar, saludar a los socios, saludar al presidente, saludar el esfuerzo que están haciendo para tratar de poner en pie este gigante y bueno, desearles muchos éxitos y que tengan muchos años más este club tan valioso para el municipio de San Fernando. ¿Por qué es valioso? ¿Es el momento que se encuentran lo valioso o son los éxitos deportivos? Bueno, en una época San Fernando lo conocían más por el Club San Fernando que por el distrito en décadas pasadas, por lo que representaba, ¿no? Socialmente, culturalmente, deportivamente, con muchos logros deportivos, un club que dio muchos deportistas al país en distintas olimpiadas y bueno, eso tiene un grado de representación importante para el mundo deportivo y cuando ibas a hablar o cuando ibas a Capital y veías algún amigo que hacía deporte y le decías que era de San Fernando, ah, yo fui a jugar al Club San Fernando, así que en algún momento algún vecino de Capital o de otro lugar, de otro municipio vino al Club San Fernando, por eso digo que conocían al Club más que al municipio. Bueno, hoy tenemos un municipio que deportivamente también se puso a tiro con los polideportivos, con las filetas, con un montón de cuestiones que hacen al deporte y a la cultura del municipio y bueno, y el Club San Fernando si está bien, está mucho mejor el municipio también porque acá vienen muchos vecinos de nuestro distrito, ¿no? Casi por casualidad se termina generando un encuentro esperado, ¿no? Por lo menos por muchos, digo, estaba hoy el que es actual gobernador de la provincia de Buenos Aires que dio respuesta sobre algunos conflictos que se le vienen dando en la provincia de Buenos Aires particularmente con el Hospital de Cordero, digo, ¿tuvieron la posibilidad de hablar sobre eso? Sí, la verdad que estuvimos hablando, el vicegobernador, la verdad que bueno, un gusto estar en la mesa hoy con él como vecino de San Fernando los dos y él representando hoy a la provincia de Buenos Aires la verdad que es un placer y participar en este aniversario acá con él, el presidente Lucas Boya también es una grata alegría y hablamos, sí, fundamentalmente del hospital él estuvo ayer en el hospital recorriéndolo, ayer había un pediatra, hoy ya tuvieron que cerrar de vuelta la guardia porque no vino el pediatra, la verdad que nosotros como sanfernandinos y como funcionarios del municipio estamos verdaderamente preocupados por lo que significa el hospital, un hospital de agudo de la quinta región donde no solo vienen chicos de San Fernando sino que vienen de muchos municipios y que la guardia no esté, va directamente el chico a nuestro centro de salud a nuestro centro de diagnóstico precoz que hoy atendimos 162 chicos y 60 adultos y nosotros lo que hicimos fue abrirlo porque ya, primero porque veíamos un problema en el hospital y segundo porque queremos que nuestro vecino tenga mejor calidad de vida, nuestros chicos estén mejor de salud pero si el hospital, la guardia del hospital que es muy importante para la región está cerrada automáticamente volvemos a tener problemas nuestros centros de salud y es lo que no queremos así que estuvimos charlando para tratar de colaborar y él desde su lugar también para que la guardia del hospital San Fernando vuelva a tener por lo menos 3 pediatras que es lo que nosotros creemos que tendría que tener, tendría que tener 5 pero con 3 creo que podríamos pasar el problema más ahora en el invierno con lo que representa la gripe y un montón de enfermedades ¿La respuesta es en lo inmediato resolverlo? digo, porque hasta ahora lo que se viene diciendo es que van a mandar estos pediatras pero no terminan de llegar La realidad es que es muy difícil que venga un pediatra a un lugar donde cobra 92 pesos la hora y en cualquier clínica privada cobra el triple y en el municipio nosotros estamos pagando 192 pesos la hora el doble, es muy difícil que venga al hospital, tiene que ser una decisión política presupuestaria de aumentarle la hora, si no va a ser imposible que un pediatra venga a San Fernando al hospital y menos si viene de La Plata o de otro municipio lejano porque evidentemente no le va a rendir a ningún médico y no le podemos echar la culpa a los médicos si no viene, creo que la decisión tiene que ser fundamentalmente política tomar la decisión de que vengan acá y pagarle más me parece que ese es el punto fundamental y creo que hoy la provincia de Buenos Aires cobra el impuesto inmobiliario donde te cobran la salud, la seguridad y la educación y ninguno de los tres servicios te lo da bien porque la seguridad deja mucho que desear, el municipio paga la hora Polat que no la tendría que pagar pero la paga para tener más seguridad en el municipio la educación vemos como ha estado hoy con paro están verdaderamente despedazados los colegios y la salud, bueno, estamos viendo el cierre de la guardia pediátrica que hay un montón de falencias que están teniendo el hospital de Zafarando como otros hospitales y la verdad que ojalá le pongan manos en el asunto porque la provincia cobra esos tres impuestos y los tendría que brindar medianamente bien eso es lo que queremos del municipio de Zafarando colaborar en lo que sea necesario pero fundamentalmente que la provincia tenga, sienta y haga valer la responsabilidad que tiene por el pago de los impuestos que le hacen los vecinos El vicegobernador comentó que se estaba avanzando para que volviera a San Fernando el impuesto a la embarcación ¿Qué respuesta? ¿Tenés alguna novedad sobre eso? El impuesto a la embarcación la gente de Economía se ha juntado la semana pasada quedaron en que en 20 días, 30 días va a haber una respuesta esperemos que sea el 100% de lo que le sacaron a San Fernando que el año pasado nos representó unos 15 millones de pesos que nosotros automáticamente lo poníamos en la isla en nuestros 3.500 habitantes y en qué lo poníamos en los hospitales, en el dragado de los ríos en la limpieza de los ríos que eso también lo tiene que hacer la provincia pero lo hacíamos con esta plata así que al sacarnos este impuesto automáticamente perdemos ese beneficio perdemos ese beneficio que tenían nuestros vecinos bueno, lo seguimos haciendo con plata de otro lugar de la tasa municipal pero sería muy importante que San Fernando recupere eso y que entiendan en la Secretaría del Ministerio de Economía que para San Fernando es algo muy valioso El subsecretario de Asuntos Municipales habló acerca del presupuesto y dijo que había destinado a San Fernando la provincia dinero para seguridad para la obra de la calle Uruguay en ensanchamiento y pavimentación y el túnel de la ruta 202 No, el túnel de la ruta 202 lo está haciendo en el municipio de San Fernando no nos dieron ni un centavo la calle Uruguay es parte del endeudamiento que tomó la provincia que es de los municipios está votado por los diputados de la provincia de Buenos Aires o sea que es plata que le corresponde a cada municipio nosotros decidimos hacer esa obra en la parte de esa obra hacerlo en conjunto con San Isidro para mejorar la calle Uruguay pero la provincia no nos manda más de lo que dice la ley la coparticipación es por ley nosotros y la provincia no nos da nada es decir la ley dice que nos tiene que dar una coparticipación del impuesto que pagan los vecinos de San Fernando cuando pagan el inmobiliario de ahí se saca un porcentaje y que tiene que volver al municipio de San Fernando así que por ahí el concejal Campbell perdón hoy tomó licencia es subsecretario de Asuntos Municipales está equivocado o por ahí no entiende cómo es bien la coparticipación bueno tendría que interiorizarse más sobre ese tema para quizás no decir una cosa que no es